Saludos para mi compa Edgar Fernández y un ejemplo primero como siempre, ¿ok? Gira. Ok, hay que empezar, mira, van a necesitar un capo traste, ¿ok? Este, en el primer traste, pero primero aseguren que estén afinados. Pon el capo traste ahí, en el primer traste, ¿ok? Vamos a empezar con el intro. ¿Verdad? Este, primero, este, si escuchan la canción, este, es un requinto, pero no lo he aprendido, entonces en vez de eso vamos a tocar acordes, así más o menos en el mismo estilo, ¿ok? Y permíteme, por este, es que quiero aguardar tiempo, este, si no saben tocar estos acordes que les voy a enseñar, nomás, este, abren otra página y busquen ahí por Google y para saber cómo tocar los acordes, ¿ok? Este, ok. Este, ok. Primero, el intro, el orden es seguirá. Saquen un lápiz, un papel y apunten estos acordes, ¿ok? Hagan pasa. Ok. Si ya están listos, el orden del intro es re, sol, re, la, y luego re, sol, re y otro re. Así, ¿ok? Ok. Ahora, pero se va a tocar así. Para hacer eso, mira, primero rasgueo, ¿ok? Cada uno, mira, es así, mira. Es pa' bajo, pa' bajo, pa' arriba, pa' bajo, y luego pa' bajo, pa' arriba, pero pegados. Es así, mira. Pa' bajo, pa' arriba. Siempre cuando le doy pa' arriba, le estoy dando con la uña del dedo pulgar. Y cuando le doy pa' bajo, es con la uña del dedo índice, ¿ok? So, pa' bajo, pa' bajo, pa' arriba, pa' bajo, pa' bajo, pa' arriba. En el intro, ¿ok? Ahora. Entonces, mira. Ok, ya está. Ahora, acá, le vamos a hacer como un hammer-on. Así se dice. Así, mira. Esta mano, como les enseñé ahorita, que sigue rasgueando así. O sea, esta mano así va a estar sola. Pero acá es el truco, mira. Entonces, ya el primer pa' bajo, ese le van a tocar, pero el re, sin el dedo, sin los dedos del medio y el dedo índice, ¿ok? Y dejen el dedo anular, donde está, y le van a hacer asira. En el primer, este, pa' bajo. Y le van a hacer hammer-on. O sea, ya cuando le toquen pa' bajo, van a poner estos dos dedos donde estaban. Y solo suena así, mira. Y así, un ciclo, ese rasgueo que les enseñé, mira. En re. Y luego, hacen lo mismo, pero ahí los tienen apuntado en sol. Este, ok, mira. Re. Y luego sol. Y sol, este, en vez de tocarlo así, con el dedo anular aquí, en la de abajo. Ahí déjenlo en la segunda cuerda. Ahí donde está re. Cuando tocan re, ahí déjenlo. Y nomás toquen sol los demás. Y en el hammer-on, el sol, va a ser con estos dos dedos también, mira. Entonces, re. Sol. Re. Y ahora es la, ¿verdad? Y le van a hacer con todos. Todo el hammer-on así. Así. La. Y otra vez, es re-da. Sol. Y re. Y otro re. Y se queda tocando re. Así como sea. Porque van a, ya van a empezar, este, el primer verso. Verso. Y luego, ahí es cuando empiezo a cantar. En si menor. Si menor. Ok. Ahora, este orden. Apúntelos. Es si menor. Sol. Re. La. Y este rasgueo, en esta parte, es diferente. Ahora es así. Pero cuando, mira, empieza con si menor. Cuando empiezan a tocar si menor. Es irá. Es así. Siempre es. Y se repite. Entonces es, para abajo, para abajo, así. Es así. Es, para abajo, para abajo, para arriba, para abajo. Así. Y se repite desde ahí. Se toquen, este, hace un si menor. Y es para abajo, para abajo, para arriba, para abajo. Y se repite todo eso. Y se repite. Ahora, toquenlo en acuerdo con la letra. ¿Ok? Es si menor. Ah, ok. Vamos a llamarle cada este. Cada uno de esos, es un ciclo. Entonces, en si menor, va a ser dos ciclos. ¿Qué es, mira? Uno. Dos. Y luego es sol. Este, cada uno de estos, es dos ciclos. Mira, son si menor. Sol. Y se repite esos acuerdos, en el mismo orden, otra vez. Pero con diferente letra. ¿Verdad? A ver, ¿cómo canta? Se terminó, aunque no me lo dices. Los dos predecibles. Re. Todo indica el final. Entonces, ok. Ya ese orden, es, mira, como si menor, sol, re, la. Ese orden, dos veces. Dos veces. Y, a ver. Ah, no. Tres veces, ¿ok? Entonces, van a tocar ese orden, tres veces. Es, ya les dije, si menor. Sol. Así, igual. Re. La. Si, si menor. Es, tres veces van a tocar ese orden, ¿ok? Tres veces. Y ya, que, ya cuando dice que todo, van a tocar, van a estar tocando la, por último, en el, en la tercera vez. Y, cuando dice que todo acabará, es, re. A ver, ¿cómo es, cómo es, cómo es? A ver, ¿cómo es, cómo 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 dos ciclos también y luego empiezo a tocar si menor ahora este es un pre-corro empiezo a tocar si menor ok déjenles digo una cosa cada acorde que van a tocar en toda la canción siempre es dos ciclos o sea dos rasgueos siempre es dos ciclos ok ahora ya está este ok en el pre-corro cuando dice que todo acabará ahora es no llores no tienes la culpa esa parte es si menor y luego sol recuerden apúntenlos ok es si menor sol si menor la y otra vez todo si menor sol si menor la creo que es y luego aquí está el coro creo que es mejor así para los dos este ahí está entonces el pre-corro ya les dije es ok es si menor sol si menor la y se repite si menor sol si menor la ok ahora ya estamos en el coro creo que ahora sí vamos a ro esta este corro ok este este corro Los acordes son en orden El coro es Re Si menor Sol La Y se repite todos los acordes Entonces es Re Si menor Sol La Solo Y luego acaba solo este En re Y de ahí Se va para atrás Al precorro Este Que empieza con si menor Y sol Si menor La El precorro Se va para atrás al precorro Y luego toquen el corro De nuevo Así Igual Igual Este Pero ya Al final Es Irá Un poco diferente De que lo escucho Se escucha muy bonito Ok Ya al final Ya cuando cantas Solo este adivus Es re Sol Re Sol Si Es un ciclo Es un ciclo De sol Y luego Tres veces para abajo Y luego es un Re Quintado Y luego Acaba con Re Y ahí está la canción Amén Amén